La fruta es buena, a ella a comer más fruta A ella a comer más fruta A ella a comer más fruta Se acuerdan que decidan, frutas se caen a rebutar A mí de la fruta nos va a ganar, frutas antes y no nos vamos a eliminar A donde sale con la fruta, a lo grande y a ganar Se acuerdan que no nos va a ganar A la fruta, a la fruta, a la luna y a la frutas antes y no nos vamos a eliminar A ella a comer más fruta, a la fruta argentina, argentina, la fruta palino, papión A la fruta, a la fruta